Una persona con ángeles que hable deportivo también, cinturón negro, quinto edad de karate, cinturón negro e instructor de karate por Japón, cinturón negro con diferentes grados en taijitsu, defensa personal japonesa, defensa personal policial, instructor de defensa personal, instructor de defensa personal femenina en la Federación de Castilla-La Mancha. Además de ser profesor de todas estas artes marciales y disciplinas de lucha, ejerce la faceta de profesor de defensa personal policial en la formación de policías locales y mandos en las siguientes instituciones. Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Federación Española de Municipios y Provincias, Ayuntamiento de Subayabos, Federación Extremeña de Lucha e Instituto Europeo de Interrupción Operativa Policial. Todos ustedes saben de quién estamos hablando. Isidro Arribas Garrido, inspector jefe de la Policía Europea. El pasado 11 de junio, sacrificó en los cuatro Juegos Europeos de Policías y Londres, celebrados en Tenerife, en la modalidad de karate, obtuvo medalla de plata en catas y bronce en cúmite, combate. El pasado 25 de noviembre, obtuvo el grado de cinturón negro quinto edad de karate, en una convocatoria nacional de la Real Federación Española de Karate y Deportes Asuncionados, celebrada en Policía Europea. Y vamos a hacer un llamamiento a los karatekas que a continuación nos van a realizar la exhibición. Una exhibición de karate a cargo del grupo Karate II Shotokan de Subayabos, compuesto por expertos karatekas, una larga trayectoria de práctica en este arte marcial tradicional japonés. Desarrollo del estilo soportal, que es uno de los más representativos y extendidos a nivel mundial. Un fuerte aplauso para todos ellos. Durante la exhibición, parece que estoy ganando todos los movimientos y actuaciones que van a ir realizando. Buenas noches. Vamos a ofrecer al grupo Karate de Subayabos una pequeña demostración de karate tradicional. Hemos preparado tres breves partes que son las fundamentales de nuestro karate. En la primera base, lo que llamamos Kijón, que significa trabajo fundamental. Y está, va a llevar a que la apuntamos muy sencillo porque está basado en su examen reciente. Y con ello queremos mostrar la idea del auténtico karate de toda la vida que pasa de generación a generación de maestro, alumno y así sucesivamente. Gracias. El trabajo se realiza más lento que de costumbre, para que haya control, sobre todo para que se puedan apreciar las técnicas. Y aunque aparentemente hay violencia, es para nada porque está controlado según el grado de los participantes. Y aunque aparentemente hay violencia, es para que se puedan apreciar las técnicas. En karate se utiliza la tecnología japonesa, la tecnología internacional. Quien la hace, lleva el trabajo, se llama Tori, quien le ayuda en el trabajo, Uke. Habitualmente, la dirección es doble, pero en este caso para el sistema previo lo hemos hecho de una sola manera. Bien, en la segunda parte vamos a introducir el trabajo de kata. Kata significa forma y así fuimos a transmitir el karate durante cientos de años, tanto en sus principios, como ahora era un elemento únicamente de lucha, como ahora que es una técnica justo para lo contrario, para formación de la personalidad. Vamos a realizar tres katas, uno básico, que se va a hacer en dos modalidades, manos libres, que es como el que todos los que hacemos, y ayudando, el compañero Román va a ayudar, de un arma que se llama BOP, palo largo. Después haremos dos katas superiores, uno literal, como se hace habitualmente, y otro interpretado, de artical. ¡Ella nida, nida! ¡Ella nida! ¡Ella nida! ¡Ella nida! ¡Ella nida! ¡Ella nida! ¡Ella nida! ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias. 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 Finalmente, vamos a mostrar el trabajo del comité de combate. Todo el trabajo está medido, no se podría trabajar así si no hubiera un entrenamiento por medio, porque entonces sí que sería peligroso. Gracias. 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 Gracias.